Al encontrarme de nuevo dices que he cambiado es porque me he olvidado de ti Ya no me turban tus ojos de mirar caldente ni siento amargamente la sola idea que te perdí No debes nunca pensar en volver a ser mío como fuiste un día para hacerme llorar No muevas más las cenizas que tú has enterrado No hagas que yo angustiada vuelva a recordar Sigue feliz tu camino no pienses en mí En mi alma la cerrada no queda nada de amor por ti No debes nunca pensar en volver a ser mío Como fuiste un día para hacerme llorar No muevas más las cenizas que tú has enterrado No hagas que yo angustiada vuelva a recordar Sigue feliz tu camino no pienses en mí En mi alma la cerrada no queda nada de amor por ti